Oigan, hace poco recibimos a la reina del Festival Nacional de la Pollera, ¿verdad? Sí, hace como dos o tres días. Pero vamos a hablar de otra pollera. De una pollera muy bonita que tiene mucho ritmo y que a todos en particular nos encanta ir a esa parte de la región del país a esa región, perdón, a esa región del país a disfrutar de su comida, de sus playas y demás. Fuerte el aplauso para recibir a Diana Franco. Ella es parte del Festival de la Pollera Congo. ¿Ese festival cuánto tiempo tiene? Bueno, mira, este festival se está realizando desde el 2012. Entonces es la tercera edición. O sea, es un rebecito. Exacto. Bueno, sí, relativamente. Se hace bienalmente. Es alternado con el Festival de Diablos y Congos. Y, bueno, el Grupo Realse Histórico y la Fundación Portobelo iniciaron con este proyecto desde el 2012. ¿Eso será este sábado? Sí, mañana. Mañana va a ser el Festival de la Pollera Congo. Va a iniciar a partir de las 10 de la mañana. Vamos a tener una feria gastronómica y artesanal. Es decir, que cero dieta. Sí, exacto. La comida costeña. O sea, va a haber, bueno, mucho arroz con coco, arroz con porotos. Bueno, hay una gran variedad de platos típicos de la región. Así que no se pueden perder esta gran iniciativa que viene desarrollando el municipio de Portobelo con la Fundación Portobelo y el Grupo Realse Histórico. Después vamos a tener un desfile de barcas por toda la bahía de Portobelo. Van a estar vestidas. ¡Ay, qué cool! Entonces van a estar en la bahía desfilando. Allí van a estar todas las, digamos, el grupo de mujeres que componen el Festival de la Pollera y van a estar desfilando por la bahía con sus polleras que son muy coloridas. ¿Y las compiten? O sea, ¿alguna dio una premiación? No, realmente lo que se hace es la presentación de cada una de ellas. Son como muchas princesas. Exactamente, sí, es bien bonito, así que vale la pena ir hacia Portobelo. ¿De qué hora a qué hora es? Mira, va a empezar desde las 10 de la mañana y termina hacia las 8 de la noche. ¡Hola! Porque a las 3 de la tarde se van a presentar 15 agrupaciones de varias poblaciones. María Chiquita, Cacique, Cuango, de Colón también van a haber 6 agrupaciones. Entonces, digamos que es una variedad de grupos presentándose. Y ya en la tarde, al finalizar, vamos a tener un acto de cierre donde va a estar nuestra reina Congo, que es Delia Barrera. Allá va a ser, también hay una presentación, así que va a estar bien interesante. Esa convocatoria es importante y qué bueno que empiece temprano y que tenga, o sea, prácticamente todo el día. La gente puede irse allá, va, pasa por la iglesia a visitar al Cristo Negro, de repente para ahí, come también, espera el espectáculo. Y por supuesto, aprecia la hermosura de la pollera Congo, que también tiene unas cosas muy, muy bonitas y coloridas. Eso es lo que llama la atención, sobre todo, a la pollera. Claro que sí. Y, bueno, lo que tú mencionas, es un gran plan familiar. Pueden pasar, quedarse el viernes, luego ir al festival, el domingo pasar en la playa. O sea, digamos que es un plan bien interesante. Organícense, organícense. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos esta noche. Ya lo saben, mañana. Gracias.